Gerardo Sánchez García del Partido Revolucionario Institucional para hablar también en pro del dictamen. Con su permiso señor presidente, quisiera en primer lugar reconocer el trabajo de los compañeros y compañeras diputados de la colegisladora que han impulsado esta importante iniciativa y sumarme al igual que lo han hecho todos mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, a las virtudes de esta reforma que es de enorme trascendencia para la vida institucional y por supuesto para el fortalecimiento de los pequeños productores del país. Esta es una lucha que se venía dando desde hace mucho tiempo en cada ciclo agrícola y veíamos como a los pequeños productores tenían que andar regateando, tenían que andar buscando cómo comercializar sus productos, cómo buscar consolidar a las cadenas productivas y cómo darles un valor agregado a los productos del sector primario. Por eso coincido plenamente con el senador Monreal cuando dice que ahora se requiere de voluntad política para apoyar a los pequeños productores del país. No solamente se requiere de voluntad política, hoy también de aprobarse esta iniciativa hay un mandato de ley que obliga al Estado a salvaguardar los intereses de los pequeños productores. Y por eso nuestro más amplio reconocimiento a todos los legisladores y legisladoras que han coincidido con esta iniciativa. Una de las directrices más importantes de las actuaciones del Estado mexicano es la protección de los derechos sociales, en especial énfasis en los relativos a los grupos poblacionales considerados como vulnerables, entre ellos los campesinos mexicanos. En este tenor anticipo que en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos tercero, fracción 19 bis, 143, 145 y 191, fracción tercera de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Cambios que emanan de una deuda histórica que tenemos con el campo mexicano. La reforma, como yo lo han comentado mis compañeras y compañeros, busca brindar certeza a los pequeños productores, facilitar el acceso a apoyos económicos gubernamentales a través de mecanismos transparentes y facilitar la comprensión y aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se incorpora el concepto de figuras asociativas a fin de que el mismo sea aplicado en toda la ley, quedando claro que comprende a los ejidos comunidades y organizaciones, así como asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario y demás aplicables. Con las modificaciones referidas, los pequeños productores y sus familias podrán aplicar de mejor manera los beneficios gubernamentales que reciben, lo que se traduce en mayor bienestar de miles de familias del sector social del campo de nuestro país. Al incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la entrega de apoyos gubernamentales, damos un paso importante en la generación de mejores empleos y mayor participación de los productores de México en el desarrollo nacional. De esta manera, se fortalece a las organizaciones de productores y las actividades agropecuarias y forestales, con lo cual se podrá hacer uso óptimo de la tierra mediante obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. El objetivo es, claro, terminar con marcadas brechas de desigualdad y marginación que vulnera a los pequeños productores agrícolas. Lo anterior, con organizaciones nacionales representativas democráticas, transparentes, que rindan cuentas en el manejo de recursos públicos. No podemos permitir que los pequeños productores queden al margen de los buenos resultados que hemos logrado en los últimos años. Hoy, como todos lo sabemos, el sector primario del país crece al doble de la economía nacional. Baste señalar que en el semestre, en el primer semestre de 2017, las actividades primarias crecieron 6.5% anual, con lo que se alcanzan tres trimestres consecutivos con alzas mayores al 6%. Compañeras y compañeros, el grupo parlamentario del PRI está convencido que en el campo mexicano es uno de los pilares en los que se sustenta la fortaleza y el progreso de nuestro país. Por eso es indispensable que desde el Senado de la República actualicemos nuestra legislación para continuar con el desarrollo del sector primario. La trascendencia de los pequeños productores para el desarrollo y fortalecimiento del campo mexicano es incuestionable. Por ello, es de gran importancia que cuenten con un marco normativo que les brinde certeza jurídica para acceder a los apoyos gubernamentales. Es de igual importancia que las figuras asociativas para la defensa de sus intereses sean representativas y rindan cuentas. Las figuras asociativas juegan un papel relevante, generan mayor valor agregado, tienen acceso a mejores precios en la compra de insumos, facilitan el acceso al crédito y, por supuesto, que consolidan las compras, válgame la expresión, consolidadas para reposicionarlas en el mercado nacional e internacional. Por ello, reitero, nuestro voto a favor del presente dictamen porque con ello contribuiremos a que los pequeños productores puedan organizarse y acceder a apoyos gubernamentales que se traduzcan en mejores condiciones para sus familias. Que demos un paso importantísimo a la planeación de los ciclos agrícolas y, sobre todo, que esto nos dé mayores dividendos a los pequeños productores y a todas sus familias. Creo que esta es la oportunidad histórica de fortalecer al sector primario para que no solamente crezca al 6%, sino que se redimensione como un sector mucho más importante en la contribución del crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Gerardo Sánchez García.